Ahora nos entregan la nueva Maroc V6 que usaremos en el Dakar 2018, es impresionante, la mejor pick-up del mercado de lejos. Acá estamos con la nueva Maroc V6, los que ya la conocen es un monstruo pero todavía pocos la conocen, recién está entrando al Perú. Es impresionante lo que puede hacer, el motor V6 es una maravilla, la caja automática de 8 es fuera de este planeta realmente, la camioneta, así como está, vamos a romper el paradigma de que no se corren autos automáticos. Vamos a prepararle todo lo que es seguridad según reglamento, pero desde el filtro aire hasta el tubo escape queda todo original, no le cambiamos nada, no cambiamos caja, no cambiamos paliers, no cambiamos corona, nada, nada, nada. Todo eso confiamos al 100% en la Maroc, como ya lo hicimos cuatro veces antes y siempre con buen resultado. Con esta camioneta Maroc participaremos en el Dakar 2018, partiendo el 6 de enero desde Lima, correremos seis etapas en el Perú, luego dos en Bolivia y terminaremos el 20 de enero en Córdoba, Argentina. Ahora nos la vamos a llevar a ProRide, el taller donde preparamos los autos de carrera del equipo. La preparación de la camioneta de carrera toma unos seis meses porque tenemos que preparar, pedir cosas, pero ya está todo en Lima, entonces desde hoy yo calculo que unos 90 días va a estar esta lista porque ya está todo acá. Sigan con nosotros para ver la preparación paso a paso del Amarok B6 o miras al Dakar 2018 que es parte de Lima.